Minutos después de las 5 de la mañana, un joven de 26 años que procedía aparentemente de una reunión con dirección a su domicilio al sur de la ciudad, perdió el control de su auto al bajar el distribuidor vial El Sarape, chocando contra los muros de contención. El conductor, quien no quiso proporcionar su nombre, circulaba a exceso de velocidad por el periférico. Pasando El Sarape, perdió el control a su mano izquierda, lo que hizo que el vehículo golpeara los muros de contención. Tras el impacto, el vehículo dio vuelta y el auto Nissan Tida quedó en los carriles central e izquierdo obstruyendo la vialidad, movilizando a los oficiales municipales, quienes abanderaron el siniestro. El joven quedó detenido a disposición del Ministerio Público y familiares llegaron al lugar para ver qué podían hacer. Sin embargo, el auto fue trasladado también a un corralón de la ciudad mientras se deslindran responsabilidades. Con imágenes e información, Ulises Martínez, RCG Noticias. ¡Suscríbete al canal!